¡Suscríbete! 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 ¡La Negra! ¡Pamela! ¡Para acá, Pamela! ¡La Negra Superista! ¡Tenemos un bollo! ¡Un bollo! Sí, o sea, las representantes de los diferentes países de mi categoría son muy buenas, con un buen nivel y yo creo que eso es lo que hace la competencia más linda o mejor, que sea un combate cerrado, o sea, que sea duro para sentir con más orgullo en la medalla. Bueno, lo que yo te digo es que lo que tú te sientes al final es bien agradecido con Papá Dios. Yo reconozco que sin él no lo hubiese hecho y si es lo que es así, que sea bien cerrado, así me gusta, a mí me gusta, me siento feliz por lo que he logrado y nada, eso es lo único que te puedo decir. Escuchar el himno nacional y escuchar acá a las personas entonarlo el himno dominicano. Bueno, eso es lo mejor, yo creo que eso es lo más importante para cada atleta, por eso entrenamos cada día, por eso damos lo mejor de cada uno de nosotros para ponerlo más alto en nuestra bandera. Te llevas la medalla de oro, te llevas a Maki, y te llevas gratos recuerdos de acá de El Salvador. Sí, como siempre en cada competencia, es buena enseñanza también. Ahora seguir trabajando duro por los objetivos que vienen. ¿Qué viene en la delante? Bueno, en la delante tenemos los juegos Panamericanos, que Dios mediante también, vamos por la de oro ahí.